Vamos a empezar cortando el queso, que yo tengo aquí un buen pedacito de queso para fundir en los sándwiches perfecto, con una mínima de calor se funde enseguida. Así que vamos a cortar nuestras lonchitas para preparar nuestro bocadillo, que este bocadillo lo podéis hacer para una noche que no tengáis ganas de cocinar, para llevaros nuevo a la playa, al campo, bueno es universal. Aquí tengo los demás ingredientes, que vamos a utilizar pues lonchitas de bacon, jamón york, tomate fresco y un par de huevos. Y en esta barra de paz pues es donde nosotros vamos a hacer nuestros dos bocadillos para dos personas, buenísimos. Y nada, pues vamos a proseguir, pues vamos a tostar un poquito el bacon en su propia grasa, no le he puesto nada a la sartén. Y vamos a dejar que se tueste con un pequeño golpe de calor y enseguida pues mirad, mirad que pinta, que pinta. Y nada, pues vamos a seguir con las tres siguientes lonchas, vamos a tostarla y en este juguito que ha quedado del bacon es donde vamos a hacer nuestros dos huevos. Bueno, uno va a ser un huevo frito y el otro va a ser pues en plan tortilla. Y mirad, mirad, mirad la pinta, que rico, tostadito, que se está calamizando el bacon. Y mirad, aquí voy a echar el primer huevo, que esto lo voy a hacer frito, voy a hacer un pequeño planchazo. Voy haciendo sitio para poner nuestro huevecito o nuestra tortilla también. Y mirad, enseguida se hace. Ahora vamos a hacer la tortilla. Y bueno, es decir que este bocadillo os lo tenéis que fichar para cualquier salida que hagáis. O que vengáis de casa, de trabajar a casa y no queráis hacer, no os apetece meteros en cocina. Y ponéis muchos textos por medio, pues con nada y menos. Mirad, podéis hacer unos dos pedazos de bocadillos brutales. Y ahora vamos a acomodar, que ya tengo aquí la barra abierta. Este es para un bocadillo y vamos a acomodar los ingredientes. Le vamos a poner las tres lonchitas de bacon, las tres lonchas de jamón yo, al siguiente también. Y vamos a ponerle pues lo mismo, sus tres lonchas de jamón yo. Y ahora los tomatitos, buenísimos, frescos. Y ahora pues vamos a montar el queso, que con el calor que va a tener lo que le vamos a poner encima, que es el huevo. Y la tortilla, pues se va a derretir de una forma brutalmente deliciosa. Mirad como veis extendiendo bien, bueno el huevo es este y este a mi, porque a mi me gusta más que ese no te la llenita. Así que vamos a ponerlo en nuestro típico papel de arba. Y mirad que pinta, mirad como se ha derretido el queso enseguida. Y bueno pues este es un prototipo de bocadillo, un ejemplo que yo, bueno os quiero dar para que ustedes lo hagáis en vuestras casas. Y os lo llevéis por ahí, a Don Paseo, a la playita y espero que os haya gustado. Bueno pues seguidme en mis redes sociales y ya tendréis la siguiente receta. Ya sabéis todos los sábados en mi canal de Youtube, recetas nuevas. Así que un saludito y seguirme en mis redes sociales y gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!